Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional y esto fue lo que vivimos. Primer día del plan vacacional.